No te van a ver Pero acércame pa ¿Qué? Acércame, pero pa'ca Ya yo salgo a la mesa ¿Le gusta el ceviche? Mira pa' encima Recójame los platos pa' aquí ¿Está rico? ¿Está rico o no? Sí ¿Está rico o no? Mmm Mmm No pica, no? Sí Sí, así por favor Sí, así por favor ¿No pica, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pelo frío? ¿Cómo va a ser el nargo del choclo seguro? Yo soy la doctora ¿Quién? Yo soy la doctora Ah, la doctora A mí me van a comer con su ceviche Si ¿Está rico? Mmm Delicioso Gracias De ahora me toca comer a mí ¿Ya? De ahí te sigo filmando